Se va no una persona para un comité. Es posible que esto sea un poco controversial, pero yo creo que es importante decirlo como es. Yo como abogado te digo que el sistema americano puede ser muchas veces muy dura para las personas que comiten un crimen. Y nosotros nos encontramos con una situación donde hay unos cuantos boricuas, muchos de ellos nacidos y criados en la ciudad de Nueva York, que por las razones de ellos mismos hicieron la decisión de defender la independencia de Puerto Rico de una manera de ellos. Y recibieron una condena bastante larga, mucho más larga que cualquier otra persona recibe por el mismo delito. Que indica que esa condena fue una condena política simplemente por ser puertorriqueño. Y queremos hoy reconocer a esas personas que han luchado para la liberación de esos presos políticos. Y de parte del comité de los presos políticos quiero presentar esta placa de latidos de nación a Miguel Ángel Negrón para el comité. Yo he decidido esta placa como la primera opción porque siento que no se entiende mis hermanos de la presa. Así es el año, Puerto Rico muy mal. No tuvimos un referéndum, no tuvimos sometidos a elección, llegaron y invadieron. Hay puertorriqueños que como yo me piensan, que Puerto Rico tiene el derecho a ser libre. Y estos puertorriqueños están en las cárceles cumpliendo condenas juntas. Para nosotros son presos políticos, para el país que nos oprime son presos comunes. Nosotros, los que queremos la independencia de Puerto Rico, nunca hemos seguido nuestros derechos a ser libre. Y estos hombres representan lo mejor de nosotros. Vaya para ellos nuestro afecto, nuestro cariño y nuestro aplauso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y por lo tanto, desde el 1898 al 1998, 100 años después de la invasión, seguimos siendo puertorriqueños. Por lo tanto, yo, José Rivera, el hombre de nosotros los puertorriqueños que todavía no lo hemos retirado, que todavía siguen luchando en Nueva York, ya yo parezco que estoy pronto por retirarme, que estoy estudiando venir y mudarme aquí junto con Anthony Suárez. Pero en nombre de nosotros los puertorriqueños que está en Nueva York, le queremos entregar en reconocimiento a su esfuerzo como comunicador y educador de la radio, audiencia puertorriqueña. Y por lo tanto, desde Nueva York, desde Nueva York, desde Nueva York hasta hoy en día, aquí en Orlando, Florida, al señor Miguel Ángel Negrón. Esto sabemos que lo que estamos haciendo no está en el programa, pero como podéis cuando las inventamos y nos gusta también expresar nuestro agradecimiento, por la invitación que nos han hecho la invitación a nombre de todos ustedes, el señor Anthony Suárez y el señor Miguel Ángel Negrón y Carmen Rodríguez. Y por lo tanto, también, por su labor como defensor de los derechos puertorriqueños, al licenciado, al licenciado Anthony Suárez, por haber luchado por muchos años con nosotros allá en la ciudad de Nueva York, especialmente en el condado de Cross, y hoy en día, aquí en Orlando, Florida, con todo el afecto y el cariño que tenemos, Anthony Suárez, a nombre de toda esta gran comunidad, nuestra aquí, entregamos este pergamino, expresando nuestro cariño y nuestro afecto, por todo lo que tú trataste y hiciste en Nueva York, y por los esfuerzos tuyos aquí en la ciudad de Orlando, en la Florida. Muchísimas gracias. Y quiero decir que yo no vine, yo vine con un reportaje de las cosas que hemos hecho en el 98, nos dijo en Nueva York, como nosotros obligamos a que Jerry Sainz se disculpara de nosotros por insultar a la bandera propia pequeña en el programa de aquí, y que quiera copia de todo lo que hemos logrado en Nueva York los últimos años, en este último año, yo estoy ahí con suficiente copia para todos ustedes. Muchísimas gracias. Ahora, ¿tú sabes que el problema de la gente en Ibero no va a acabar? I think it's important to know, you know, we from New York, and at least my generation, we were not so much at all with the issue of politics in Puerto Rico, the issue of conservation, of political development, of the Puerto Rican community in New York. To that end, the purpose of this meeting is political empowerment of our community here in Orlando. Of course, like everything else, there's always this little controversy between the Puerto Rican and the New York region. And then here in Orlando, we have a unique phenomenon that has developed a convergence of these two peoples simultaneously in Orlando. So we've had, you know, we've had a lot of Puerto Ricans come from Puerto Rico to New York, and we've called them Marine Tigers, Híbaro, a bunch of names. And then the Puerto Ricans go, the New Yorkerians go to Puerto Rico, and they say, goodbye to Puerto Rico, people who are going to be, they say they're going to be a littleρό... ... es decir, mira, yo soy boricua de Nueva York y orgulloso de serlo, y ustedes que son de Puerto Rico, orgullosos de ser de ahí, boritos, que son también, también, pero últimamente somos un pueblo, y con eso, representando a los puros, perdonando a los puros de Puerto Rico, Miguel Ángel Negrón, por favor, preséntate, y de parte de los puros de mi canción quiero presentar a Miguel Ángel Negrón una camiseta que dice que somos uno, un pueblo.